Nosotros hemos iniciado un reclamo judicial que data de 10 años atrás, donde hemos obtenido 3 sentencias por los trabajadores. Si bien es cierto la sentencia explícita de que debe mandarse un proyecto de ley a la legislatura para determinar la adecuada proporcionalidad, nosotros consideramos que una manera de zanjar esta inequidad salarial dentro del Poder Judicial es un convenio dentro de ese reclamo judicial. Y lo hacemos en el entendimiento que magistrados y funcionarios así arreglaron su salario, que entendemos que está bien, pero creo que se han olvidado una parte importante dentro del Poder Judicial como es la situación de los trabajadores. Nosotros de alguna manera saludamos algunas transformaciones o reformas dentro del Poder Judicial que ha realizado este Poder Ejecutivo, pero se ha olvidado de una parte fundamental que son los trabajadores, que la verdad tenemos salario que no cubre en la canasta básica, es decir, que todas las categorías del estamento administrativo y servicio están bajo la línea de pobreza. Ninguno cubre la canasta básica. ¿Cuánto cobra un trabajador que recién inicia, sin antigüedad? 12.500 pesos cobra un compañero que recién ingresa al Poder Judicial. La verdad es un salario que no se puede concebir, que no se puede aceptar. Un compañero categoría B11 está en 23.000 pesos de salario que aumenta por la antigüedad que tiene, porque tiene más de 30 años dentro del Poder Judicial, pero el salario en sí marca ese monto. Teniendo en cuenta que la canasta básica está en 27.500, la verdad no puede ser que dentro del Poder Judicial, que supuestamente trata de impartir una equidad dentro de la sociedad, tengamos estos salarios prácticamente de hambre. Esta situación debe ser atendida rápidamente por el Poder Judicial y el Superior Tribunal de Justicia, porque como hemos dicho, y no es pretender ser impertinente, no puede haber paz en el Poder Judicial si no hay una equidad salarial. El último plazo que dieron a las autoridades, se cumple la próxima semana de no tener respuesta y de seguir dilatándose esta situación. ¿Qué van a hacer? La verdad nosotros vamos analizando las cuestiones y todas las novedades que tenemos día a día. Avisorar algo no nos parece prudente. Más allá de la impotencia, de la bronca, de la desesperanza que tenemos, siempre tenemos un luz de esperanza de que realmente nuestro pedido sea atendido, porque no es grato para los trabajadores permanecer en el patio de tribunales con el frío, con las impertinencias del tiempo, estar en esta situación. Todos queremos volver a nuestro lugar de trabajo, pero lo vamos a hacer si tenemos un salario digno.